Kilómetro 29, el Metrobús, centro de transbordo. Miren que lindo, hermoso, hermoso, mirá lo que es, hermoso, miren. Hermoso los baños, todo lindo, todo divino, el Metrobús, hermoso, hermoso, hermoso. Vamos Cristina, vamos a volver, vamos Cristina, vamos a volver, hermoso, hermoso. Así estamos, así estamos, mirá, vamos a volver, vamos a volver.